La idea de levantarse y hablar delante de un grupo de personas puede poner en dificultades hasta la persona con más confianza en sí misma. No importa si tenga o no experiencia, incluso los actores exitosos, políticos, profesionistas, deportistas y músicos sufren de temblores en las manos y palmas sudorosas y palpitaciones cuando se enfrentan ante una audiencia. Yo soy una persona que siempre tuve ganas de ver cómo se siente vivir esta experiencia, cómo se gana la vida. Closofobia. Es el término que en definición es el miedo a hablar en público. ¿Te gustaría superar tu miedo? ¿Tu pánico escénico te limita personal o profesionalmente? Ah, caray. Eso sí me interesa. Estás en el lugar indicado. Soy Claudio Kazuki Rodríguez y en el video de hoy te daré algunos consejos que te ayudarán a adquirir confianza y seguridad para que la próxima vez que estés frente a un grupo de personas, pues comuniques eficazmente. La verdad es que la ansiedad o miedo escénico es algo muy real y hasta común, pudiendo llegar a convertirse en una condición clínica de cierta gravedad. Pero no te asustes, como casi todo en la vida, ello tiene solución. Pero hago una pausa para invitarte a formar parte de esta genial familia Casoliver, suscribiéndote al canal. Da clic en la campanita que está aquí abajo para que recibas las notificaciones y recuerda que tu cover es dejar ese extraordinario like. Y déjame en los comentarios qué anécdotas tienes al hablar frente al público o qué consejos conoces para superar este miedo. Los estaré leyendo todos. Ahora sí, vamos con el tema. Algunos síntomas de la ansiedad al hablar en público son el sudar en exceso, sentir que nos tiemblan las piernas, el miedo nos invade por completo creyendo en lo que no nos saldrán palabras y nos quedaremos en blanco. Que los demás nos notarán nerviosos y haremos el ridículo. Blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera imaginaramente inigmante. Para empezar, lo que tienes que saber es que la habilidad para hablar en público no es algo que se hereda. Es una competencia que se aprende a lo largo de la vida y que mejora con la práctica. Sin embargo, muchas personas no han logrado desarrollar esta habilidad y tienen dificultades en el momento de dar una charla. ¡Órale, este carnal sí me comprende! Presentar un examen oral, hacer una entrevista de trabajo o simplemente cuando necesitan expresar sus desacuerdos, sus puntos de vista delante de un grupo en el que no se sienten cómodos. Vaya, eso explica muchas cosas. Todo parte de un origen y estos pueden ser una educación sobreprotectora. Los padres que son demasiado protectores suelen terminar limitando las potencialidades de sus hijos, ya que no le brindan la posibilidad de poner a prueba y perfeccionar sus competencias comunicativas. Es vital que si eres padre o madre, aprendas a escuchar a los niños cuando ellos hablen. Interésate en lo que comunican y aliéntalos a que hablen. Si no es escuchando, cuando crezcan es probable que no se sientan cómodos en las situaciones sociales y terminen desarrollando el miedo a hablar en público. Otro origen de esta ansiedad es la tendencia al perfeccionismo. Cuando una persona se exige demasiado, suele caer en la trampa del inmovilismo, ya que piensa que cualquier cosa que haga no estará a la altura de las circunstancias. El miedo a equivocarse genera imágenes caóticas en la mente, lo que le resulta difícil hablar en público de manera relajada. Y eso le hace cometer las equivocaciones que tanto temía. Otras personas desarrollan el miedo a hablar en público debido a una experiencia desagradable del pasado. Sobre todo si han cometido errores al hablar, ya sea gramaticales, fonéticos o han sido objeto de burlas. En estos casos, la idea de que vuelva a repetirse esa experiencia resulta tan insoportable que la persona prefiere rehuirla. Las habilidades comunicativas necesitan un entorno en el cual desarrollarse, un contexto que las estimule. Cuando la persona no ha tenido suficientes oportunidades para enfrentarse a un escenario, pues es lógico que dude de sus capacidades y esa falta de práctica puede ser también un detonante a la ansiedad, pues no ha podido aprender a hablar en público. En muchos casos, la timidez suele ser la base de ese miedo. La persona tímida suele rehuir al contacto social por temor a hacer el ridículo o a que los demás se formen una idea negativa sobre su desempeño, por lo que suele experimentar una gran ansiedad cuando debe de enfrentarse a un auditorio. Y lo más común es que la mayoría de las personas no les agrada sentirse juzgadas. Pero hay quienes viven esta experiencia de una manera pues particularmente intensa. Piensen que las críticas son un ataque personal y creen que el presentar sus argumentos se exponen a los demás con sus debilidades y deficiencias. Se le volvió a tomar una invitación por la tarde y no vino, señores. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? Esta percepción les hace sentirse vulnerables y provoca una gran ansiedad. Sea cual sea lo que experimentes, hay solución. Ante esta inseguridad, un gran antídoto es la preparación. Estar preparado es la primera estrategia para vencer el miedo escénico. No haber hecho previamente la tarea es la principal causa de ansiedad en estas situaciones. En su libro, Liberarse de los miedos, Joseph O'Connor recomienda cinco minutos de preparación por cada minuto de presentación o exposición pública. Ensayar el discurso en voz alta, hablar con alguien que pueda darte instrucciones son buenas costumbres antes de una intervención ante el público. También puede darse el caso de que estés muy preparado para una aparición pública y sin embargo todavía te sientas sobre excitado, con miedo, nervioso. Y esto no es raro, de hecho muchas personas se ahogan, pierden la voz y dejan de ejecutar tareas que pues antes dominaban. ¿Qué hacer ante este respecto? No importa si has hecho discursos perfectos en el pasado. La falta de aire es causada por la incapacidad para manejar el estrés. Las situaciones estresantes pueden llegar inclusive a condenar e intintérprete más célebre. ¿Qué hacer? Respira profundo y visualízate. Haz una proyección mental, terminando con éxito la presentación de tu discurso. Y para ello te voy a presentar cuatro claves para vencer esta ansiedad y nunca más temer hablar en público. Número uno, reconoce tus miedos. A menudo cuando admites que estás nervioso, la ansiedad disminuye. Una forma de hacerlo es haciendo uso de imágenes mentales. ¿Te imaginas a la gente burlándose o insultándote? Ahora desconecta esa imagen negativa y formula una positiva. Una que muestre el éxito de tu discurso. Número dos, exagera los síntomas. Si sufres de temblores de las manos, de las palmas sudorosas, pues trata de hacerlas temblar y sudar más. Aunque suene así contraproducente, te darás cuenta de que puedes dejar de temblar y de sudar. Si puedes aumentar los síntomas, también puedes controlarlos. Número tres, llega a tiempo suficiente. A veces llegar temprano puede ayudar, pues la llegada anticipada te permite contactar previamente con tu público. Te ayuda a ver sus caras amables de cerca, ganando así confianza. Y número cuatro, mantén el contacto visual. Cuando estás hablando, cédate tu atención a una sola persona, manteniendo el contacto visual durante un momento y pasa a la siguiente persona de forma natural. Conectar con el público de esta manera te ayudará a calmar la ansiedad. Y que en cualquier caso, pues recuerda que respirar lentamente con el diafragma es siempre una buena idea para recuperar la calma. Y que en general, el público al que te dirijas siempre estará de tu parte. Tener miedo escénico no significa que no estés destinado a actuar frente a un público o que no seas bueno en lo que haces. Con la práctica, práctica, puedes aprender a controlar tus síntomas y después de un tiempo, pues notarás que tu ansiedad por el desempeño es menos intensa o aparece con menos frecuencia. Mientras tanto, siéntete orgulloso de estar enfrentando tus miedos. Ese coraje brillará cuando estés haciendo aquello que amas y tu audiencia, créeme, sabrá recompensarte. Espero que estos cuatro consejos les sirvan cuando expongan en clase, cuando den una presentación o simplemente tengan que pararse frente a una audiencia. Estaré trayéndoles más contenido y buenos consejos para desarrollar nuestro potencial familia Casulíver. Y recuerden ver la vida como turista. Que bebe belleza donde todos ven rutina. Hasta la próxima. Bye. Nos vemos en nuestro siguiente video.